Y con la señora Brenda que nos va a explicar un poquito más de los beneficios de la carne de cerdo. Buenos días, Brenda, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hoy he traído unas preparaciones deliciosas para levantar el ánimo a Grisel y a todos los que nos están viendo. Me va a encantar, me va a encantar. Esta carne de cerdo tiene vitaminas del complejo B, por lo tanto levantan el sistema nervioso, ayudan a que... Hasta para los mosquitos sírvelos. También tiene bastante zinc, tiene minerales como hierro, tiene... Ah, y nos han dicho en esta época de pandemia que hay que comer mucho zinc. Sí, consumimos y tiene, entonces es bastante beneficiosa y tenemos una variedad. No rompemos la dieta, pero comemos riquísimo porque lo hemos hecho todas las preparaciones a la plancha y al agua. Miren qué variedad. Muy poca grasa. La carne de cerdo, en realidad... A ver, cuéntenme un poquito más los beneficios de la carne de cerdo. En realidad la grasita está en... Su alto contenido de grasa está en la grasa, entonces si le quitamos y dejamos totalmente, queda magra, hasta un 96%. O sea que la carne de cerdo, en realidad, a diferencia de la de res, por ejemplo, viene más separada la grasa de la carne. Y podemos separarlas fácilmente y entonces tenemos cortes tan bonitos, hemos hecho de carne molida. Miren estos zapallitos al horno para que no rompan la dieta y comamos riquísimo. Lo puede partir si quiere. Ya. Tenemos un majadito que hemos hecho como quiera porque se come también el zapallito. Se come la cascarita. No es nomás de adorno. No es de adorno. Tenemos acá, miren, un corte, un lomo al agua, riquísimo. ¿Puede probar? Ah, ya. Esta carne la podemos usar desde los niños hasta la tercera edad porque es de fácil digestión. Y aparte con todos los beneficios para el crecimiento del niño, de la persona adulta, de la mujer que está embarazada que necesita incrementar sus niveles de hierro. Es bastante versátil. La podemos usar varias veces a la semana. En precios también está muy buena. Tenemos, miren, esta presentación de una hamburguesa. Es rosadita, no tiene olor. Tenemos una hamburguesa con verduras, una con quesito para alguien que quiere cambiar. O sea, un majadito, clinudísimo, miren, con su huevito. Entonces, la carne de cerdo es muy importante que la implementemos en nuestra comida diaria, en nuestra mesa semanal. Tiene que haber y hay bastante variedad. Es solamente usar nuestra imaginación para crear estos platillos. Puedes reemplazar tranquilamente cualquier plato. Puedes reemplazar y para hacer dieta sirve. Como les estaba diciendo, si sacamos esa grasita, queda hasta un 96% magra. Entonces, podemos hacer un lomito, una hamburguesita a la plancha, con un pan integral. O sea, no tenemos ningún problema. Aquí tenemos otra hamburguesa con quesito para nuestros niños que quieren comer. ¡Pruebe! Todo está haciendo probado usted. ¿Qué tal está haciendo? Debería ser productora. Estamos incentivando el consumo de la carne de cerdo en el hogar. La hamburguesa a mí me gusta. Pero más que... Estamos incentivando el consumo de la carne de cerdo en nuestros hogares. Es una carne rica, nutritiva, que la podemos consumir sin ningún problema, de fácil digestión. ¿De verdad? Tiene muchas vitaminas, tiene minerales. Es una proteína de alto valor biológico, por lo tanto, necesaria en el día a día de nuestras casas. Oye, quería un pequeño consejo para la gente para que coja su carne. Digamos, ¿a dónde ir para comprar la mejor carne de cerdo o cómo escogerla? Bueno, nosotros enseñamos que la carne de cerdo tiene que ser rosada, no tiene que ser olor. Y ahora las asociaciones están en todos los lugares, en los mercados de abastecimiento, como en lugares privados. Y estamos más ampliados. ¿Tienen un sello, algo que me diga Adepor, lo certifica? Sí, tienen todos sus sellos de diferentes asociaciones, porque como es una asociación, Adepor aglutina a todos los productores legales de carne, ¿no? Entonces, es muy fácil diferenciar. Hay otras carnes que son más cafecitas, tienen otro olor, en cambio esta es rosadita, no tiene olor. Y podemos hacer en varios cortes también, ¿no? La podemos hacer moler, hay estos lomitos, hay corte española, hay chuletas, hay costillas. Esta me encantó. Esta está riquísima. Oye, es muy fácil de preparar, es una carne molidita, con su orégano, su quesito y su zapallo. Cumple para un almuerzo. Para los niños que no les gusta a veces la verdura, les digo, este zapallito no sabe lo delicioso. Está delicioso y muy fácil de preparar. Entonces, nosotros lo que traemos es una carne totalmente saludable, nutritiva, deliciosa, económica, versátil, con todas las vitaminas, es una proteína. Entonces, lo volvemos a recalcar. Muchísimas gracias. Incentivamos el consumo en la casa más de dos veces a la semana de carne. Rica, nutritiva. Nosotros consumimos hartísimos cerdo, le cuento, Brenda. Y la verdad que tener un poquito más de información nos ha iluminado. Muchísimas gracias por toda la información, por todo el cariño, por todos los platos que nos ha traído. Gracias.